Hola, soy María Dalmazo, soy actriz, locutora y de todo. Nada, en este proyecto me vinculé porque, pues uno, desde hace 16 años tuve un sueño con alguien con quien estudié, viví muchas cosas y es el guionista de esta película que es un ser maravilloso y siempre tuvimos este sueño encima. El personaje es Isabel, una niña preciosa, inocente, bella, tierna, ¿qué les puedo decir? Aprovechada, pobrecita. No, Isabel es una mujer preciosa, con muchas cosas que decir, inteligente, enamorada, que de alguna manera fue engañada por un hombre. Se aprovechó de su amor, se aprovechó de quién era. Él no supo amarlo, ella entregó todo de sí. Finalmente no pudo con la culpa y decidió suicidarse. Le pasaron muchas cosas alrededor de esa relación. Es un cortometraje que escribí desde hace un año y medio aproximadamente y hemos venido con nuestra empresa, nuestra asociación cinematográfica Célula Films, en la preproducción durante un año consecutivo. La gente en las olas va a ver una propuesta diferente, porque va a ver y va a encontrar actores comerciales, muy comerciales, que han hecho tanto televisión, telenovela como cine, en algo muy conceptual, muy elaborado, muy especial. Este sería uno de los, el cortometraje sin duda, más importante de la historia de Pereira y de Cafetero, tanto por su nivel actoral y tanto por su nivel técnico como tal, en cortometraje, en cortometraje. Básicamente, pues el proyecto que buscamos es marcar un hito en la ciudad con ese proyecto, no solo por la estructura narrativa del producto audiovisual como tal, sino además por el contenido. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Hernán Monsalve, en este momento estoy en la parte de producción del cortometraje a solas, estoy como gaffer, también trabajo como actor. Es un trabajo muy rico, un trabajo en equipo, donde todos hemos colaborado de una manera tal que todo salga a la perfección. Mi nombre es John Quintero, soy el productor ejecutivo de a solas, de Célula Films. Célula Films nace hace un año y medio cuando me encontré con Andrés Galeano y empezamos a trabajar juntos la idea de elaborar y realizar un cortometraje que tuviera los elementos propios y los elementos fundamentales y básicos de una gran producción en términos de gestión, en términos de preproducción, en términos de guión, en términos de dirección. Y nos dimos a la tarea, nos pusimos a la tarea de buscar eso que de repente hacía falta en el eje cafetero y era llevar a cabo una película, un cortometraje de estas características. El proceso de gestión empezó hace ocho meses, nueve meses. Las empresas en Pereira han respondido satisfactoriamente para nosotros, para nuestra empresa y para el proyecto. A pesar de que no es fácil, porque es empezar de ceros, pero pienso que la credibilidad y el profesionalismo con que se está haciendo, la pasión con que se hace, con que nace Célula, con que nace a solas, llevó a que muchas empresas entraran en nuestro proyecto, nos apoyaran y creyeran en nosotros, y tanto creyeron en nosotros que hoy en día es una realidad. Estamos en el segundo día de rodaje a solas, con un primerísimo cartel de actores. Tenemos a Amparo Grisales, protagonista, Juan Carlos Vargas y Luis Fernando Montoya, María de Almazo. Entonces, para nosotros es un grandísimo honor y para nosotros es un placer trabajar con gente tan profesional, gente que lleva muchísimos años en televisión. Amparo Grisales, protagonista, Juan Carlos Vargas y Luis Fernando Montoya, María de Almazo. Amparo Grisales, protagonista, Juan Carlos Vargas y Luis Fernando Montoya, María de Almazo. Amparo Grisales, protagonista, Juan Carlos Vargas y Luis Fernando Montoya, María de Almazo. Amparo Grisales, protagonista, Juan Carlos Vargas y Luis Fernando Montoya, María de Almazo. ¡Gracias! ¡Gracias!